Una de nuestras unidades móviles se está llamando, Catalina Concha, tiene información política hasta ahora de la tarde. Cata, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Queremos insistir en el llamado del Supremo Gobierno para que instale la mesa de diálogo en Aysén. Es lo que dijo el vocero de la concertación, el diputado Osvaldo Andrade, al término de la reunión de coordinación que realizaron los presidentes de partido del bloque opositor en el ex Congreso. La comunidad patagona ha hecho innumerables gestos, dijo el vocero, refiriéndose al desbloqueo parcial de caminos y también a la nueva condición que han puesto los manifestantes que tiene que ver con conocer la propuesta que tiene el gobierno para bajar los precios de los combustibles, primera demanda en el petitorio de la comunidad de Aysén, para sentarse a dialogar. El vocero de la concertación criticó también el regreso del ministro Álvarez a Santiago sin haber iniciado la mesa de diálogo. No se entienden las condiciones del gobierno, no hay razones para no iniciar la mesa de trabajo, es lo que dijo el diputado Osvaldo Andrade. Reconocemos que para la comunidad se hace muy difícil generar una lógica de entendimiento con el gobierno toda vez que es el propio gobierno el que tiene conductas absolutamente contradictorias entre sí. Entendemos que eso es parte de un debate que al interior del gobierno existe que ha impedido que se pueda formalizar un proceso de diálogo. Se habla de un cambio de condiciones en el gobierno porque el ministro Jaime Mañalich, junto al titular de transportes, viajaron a Aysén. Se llegó a un acuerdo con el ministro de Salud durante la movilización. Es por eso que no se entiende, dice el vocero de la concertación, que ahora se estén poniendo este tipo de condiciones y se habla de un cambio de las reglas del juego. La forma de enfrentar el movimiento social es a través del diálogo y la anticipación, algo que a juicio de los presidentes del partido de la concertación, este gobierno no está realizando lo que demostraría su incompetencia e incapacidad, según ellos lo catalogaron. También se refirió el vocero de la concertación a los resultados de la última encuesta de IMARC, un 33% de aprobación para el presidente de la República, se mantiene la aprobación igual que el mes pasado, igual que enero, y aumenta levemente el rechazo de un 57% a un 58%. Veamos lo que dijo. El gran problema es que este gobierno terminó siendo un fraude para sus propios adherentes. De este gobierno se esperaban muchas cosas, y quienes votaron por Piñera esperaban muchas cosas de él. No es casual en consecuencia que hoy día sean tantas la gente que se siente defraudada por la gestión del presidente en particular. No es casual que aquello que es más dura la ciudadanía respecto al presidente es precisamente en la confianza y en la credibilidad. Es decir, aquello que se suponía eran los grandes atributos de Piñera y que lo llevaron a ganar las elecciones, se ha desmoronado. Ese capital hoy día está absolutamente abandonado. Malos resultados también para la coalición por el cambio y también la concertación. 26% aprueba la gestión de la coalición gobernante, mientras un solo un 18% aprueba la de la concertación. Al ser consultado el diputado Faldandrade por cómo recibían este resultado, que muestra dos puntos menos que el mes anterior, dijo que con humildad y estaban dispuestos a trabajar para poder revertirlo. Bien, Cata, gracias por la información. Cualquier novedad, desde la unidad móvil te volvemos a contactar. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.